Hola amigo de Claro Sport, mi nombre es Álvaro Silva León, soy santandereano, oficial retirado de las Fuerzas Militares y vengo en el día de hoy a imponer un récord acá en Monserrate de subir y bajar siete veces en un mismo día con un total de escalones de 15.834 y voy a contarles algo de mi vida. Toda la vida he sido deportista desde niño, pertenecí al ejército colombiano y allá practiqué uno de los deportes más rigurosos que es el pentlato militar del cual quedé campeón y récord en paso de pista y desde ahí me he trazado metas de hacer deportes fuertes, deportes de extremo y mi reto hace ya cinco años vengo subiendo Monserrate. Y cuando empecé pues sí fue un entrenamiento duro por ser la primera vez pero luego poco a poco el cuerpo se va acostumbrando a hacer estos entrenamientos y luego de haber hecho la primera vez hice como reto una segunda, luego hice tres, luego empecé hice cinco. Y entonces como vi que nadie hacía este reto acá de hacer las más de cinco veces me propuse hacer las siete subidas y las siete bajadas en un mismo día sin descansar. Y lo he logrado haciendo un total de ocho horas diez minutos, gran apoyo de la familia, ellos siempre están pendientes porque saben que estos retos son muy fuertes, muy duros. Entonces preocupados de pronto por la salud que de pronto vaya a fallecer pero uno sabe, tiene unos límites y sabe hasta dónde puede llegar y los he, gracias a Dios los he logrado sortear. Trabajo independiente y practicar a diario deporte. He hecho también, he practicado ciclismo, atletismo como los días de la NAI, los días de la human race, 15 kilómetros de conseguros, media maratón, he corrido maratón. He participado en el desafío de Guerreras también, que son cinco kilómetros con dos obstáculos, con agua y con barro, logrando buenas posiciones. La preparación para esto la vengo haciendo ya de hace tres meses y es un entrenamiento de Monserrate, vengo dos veces a la semana. Algunos días vengo y hago con peso, 20 libras en la espalda y hago, cuando no hago con peso, entonces hago entrenamiento dos o tres veces en un mismo día. Y otras, en tres semanas, hago bicicleta, voy a Sierra Morena, que es una parte inclinada, es una pendiente de 25 minutos y le ayuda a uno a fortalecer también los gemelos. Otra preparación que hago es con pesas, hago sentadilla, squat y con harta repetición para fortalecer sobre todo la pantorrilla, que es la más exigente en esta prueba. Bueno amigos de Claro Sport, esta fue mi experiencia de vida en este deporte. Invito a los colombianos que hagan deporte, que esto es muy bueno para la salud y mi próximo reto, cañón de Chicamocha, Santander presente. Gracias.